Esa mujer me está matando Me ha espinado el corazón Por más que trato de olvidarla Mi alma no da razón Mi corazón aplastado Dolido y abandonado A ver, a ver, tú sabes, dime mi amor Cuánto amor y qué dolor nos quedó Ay, corazón espinado Cómo duele, me duele, mamá Ay, cómo me duele el amor Y cómo duele Cuando uno es bien mexicano Pero no olvides, mujer, que algún día dirás Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, 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 corazón espinado Cómo duele, me duele, mamá Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, ay, corazón espinado Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, 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 ay Ay, corazón espinado Cómo duele, me duele, mamá Ay, cómo me duele el amor Ay, corazón espinado Ay, cómo me duele el amor